Buenas tardes, quiero comentarles algo muy importante. ¿Se han dado cuenta que a veces cuando les ofrecen un descuento, les ponen mil trabas y complicaciones? Yo prefiero no complicarme, que no te compliquen. Lo que importa es el precio final, el que tú pagas. Y ese precio es más bajo en Incafarma. Así de simple, Incafarma, 100% precios bajos. Adelante, Dr. Borda. Señora, esta nueva temporada de Doctor TV, ustedes son las que mandan y nos dicen qué es lo que tenemos que hacer en nuestro programa. A través de sus mensajes o a través de repente del contacto telefónico. La verdad, señora, es que hoy día vamos a hacer algo totalmente diferente. Nos encontramos con Carolina. Hola Carolina, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás, doctor? ¿Qué tal? Carolina nos pidió una foto a la entrada del programa y nos dijo que su mami, la señora Violeta, era una fan número uno de Doctor TV. Así que tomamos la decisión de ponernos en contacto directo con la señora Violeta a través del Skype. Así que hoy día vamos a hacer algo muy especial. ¡Ay, qué emoción, doctor! Vamos a tener a su mamá, la señora Violeta, a través de una llamadita telefónica. Así que vamos para allá. ¿Qué le parece? Muy bien. Acá estamos. ¿Listo? ¿Aló? 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 Sí. Ahí está, en pantalla. Mira quién está ahí. Señora Violeta, ¿cómo está? Buen día. ¡Oh, doctor! ¡Qué emoción! ¡Uy, estoy su fan número uno, su hincha, veo sus programas todos los días! Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Señora Carolina, por favor, ¿me permites conversar con tu mamá un momentito? Nosotros vamos a hablar de un tema muy especial que espero le parezca súper interesante. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias. Venga por acá. Señora, hoy día nos corresponde un tema muy importante, sobre todo para las mujeres, porque vamos a tocar el tema de la piel reseca. ¿Qué le parece? Muy interesante, doctor. Porque yo tengo mucho problema de resequedad. Perfecto. Vamos a comenzar contándole un poquito cuáles son las zonas que más se resecan en nuestro cuerpo. ¿Le parece? Sí. Acá tenemos un maniquí. Vamos a decir, varias cositas importantes. En primer lugar, señora Violeta, es que las zonas más resecas son las zonas que tienen exposición. ¿Qué quiere decir eso? Todas las zonas que tienen cierto grado de exposición al medio ambiente, al sol, al aire, al smog, partículas en suspensión que hay en el ambiente. Una de las primeras cosas que uno nunca se cubre, por supuesto, es la cara y la cabeza. ¿No es cierto? Así que esa va a ser una de las primeras zonas que se resecan, señora Violeta. Luego, ¿qué otra zona se le ocurre a usted que pueden resecarse? De esas que están expuestas. A ver, vamos a ver. Las manos, doctor. Las manos, claro que sí. Las manos uno nunca lleva guantes. En otros países se suele usar eso, pero las manos son una zona que efectivamente tiende a resecarse. ¿Se le ocurre alguna otra, señora Violeta? Sí, doctor. Los codos. Los codos se me respetan mucho y las rodillas. Totalmente. Codos y rodillas, señora. Usted tiene toda la razón. Los codos primero por ser zona de flexura. Uno siempre está moviendo las rodillas también. Acá hay un exceso de piel que tiende a resecarse, así que lo vamos a colocar acá. Muy bien. ¿Qué le parece? ¿Alguna otra que se le ocurra? Vamos a ver. Yo le digo. Sí. El cuello, señora. El cuello. Si es que uno no está con bufanditas, si es que uno no siempre lo tiene abrigado, también puede pasar que el cuello se reseque. Entonces, la idea acá es tratar de ver qué se puede hacer para evitar este resecamiento de la piel. ¿Qué le parece? Me parece muy interesante, doctor. Muy bien. Señora, para hablar de esto nos acompaña nuestro buen amigo, el doctor Carlos Echevarría, que es dermatólogo y nos va a ayudar a descubrir esto. ¡Hola! Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Señora Violeta, ¿qué tal? ¿Cómo está, doctor? Por favor, doctor Echevarría, dos cositas importantes. He explicado, he tratado de explicar más bien, que las zonas expuestas son las que más se resecan. Así es. Pero también existen otras zonas. Sí, también pueden haber zonas internas, digamos, por el tema de fricción, que también se pueden resecar, ¿no? Por ejemplo, los codos, este... O sea, donde, por ejemplo, puede caer el... Los talones también, los pies también se pueden resecar o engrosar. Y son zonas que requieren, en sí, los tratamientos de humectación, de esfoliación, ¿no? Perfecto. Señora Violeta, ¿para usted cuál es la zona que más le molesta la resequedad? En el rostro, doctor, porque me sale como una caspita en ciertas partes del rostro y es algo molesto. Ajá. Eso es frecuente, doctor Echevarría, ¿no? Cuando la descamación, que son unos signos del resecamiento de la piel, es importante diferenciar que puede ser porque la piel está irritada o porque la piel realmente está reseca, ¿no? Y si, por ejemplo, es porque está siempre así, pues entonces es porque ya su piel, sí, definitivamente, es una piel seca. ¿Estaríamos hablando de una dermatitis? Claro, una dermatitis irritativa o puede ser una cerosis que es en dermatología lo que denominamos la piel seca. Piel seca. Así es. Entonces, a partir de esto, ¿me está prestando atención, señora Violeta, no es cierto? Sí, estoy muy contenta. Claro, una piel que se reseca más tiende a arrugarse más. A notarse más las arrugas de presión y la misma piel en sí se ve más arrugada. Se ve más arrugada. Entonces, vamos a hacer unos dibujitos que es típico donde normalmente se pueden acentuar algunas arruguitas. Por ejemplo, estas. Estas se conocen como las patitas de gallo, ¿no es cierto? Lo tenemos para acá, efectivamente. Luego, nos has dicho que se acentúan las líneas de presión. Así es. Las arrugas de presión son las que están justamente a nivel de la segunda mitad de la cara, superior, a donde están las líneas de presión de los ojos y de la frente y del entrecejo, ¿no? Ajá, acá hay efectivamente, acá a veces hay una rayita. Esa rayita que tanto molesta a la persona. Y normalmente en la piel abajo, lo que son unas arrugas de la sonrisa, ¿no? También se notan, ¿no? Esta que es la formada. Y hay una, el surco nasogeniano a la larga, se comienzan a formar así. Y claro, esto es producto de pérdida de agua de la piel. Entre otras cosas, entre otros factores, uno de los factores importantes es la falta de humectación. Perfecto. Ahora, ¿por qué se va perdiendo el agua? Esa es una de las cosas que nos gustaría ver cuando entremos a esta demostración. De lo que es una piel seca. La piel tendría que estar hidratada. Normalmente, en condiciones normales no debería haber nunca descamación, a menos que tenga un problema que es la atopía. O sea, el paciente atópico, que es el paciente que tiene asma, tiene rinitis y tiene una piel seca por nacimiento. Acá tendremos para representar, miren esta piel, que en realidad se dobla, ¿no es cierto? Esto es una piel laxa, que está hidratada, incluso absorbe agua, no pasa nada, puede venir el clima, hace esto y a la larga se mantiene humectada, ¿no es cierto? Ahora, una piel que ha perdido el agua, una piel que ha perdido, o sea, por algún lado, por los poros se va el agua. No, el agua, la piel tiene su propio factor en la humectación natural, ¿no? Que es una serie de sustancias que están en la piel, esto se va perdiendo, hay ceramía, azuria, una serie de sustancias que se pueden ir perdiendo. Pero y al final te queda así, que ya no se dobla, ya está dura, se agrietan. Se agrietan, agrietan, arrugada, seca, frágil. ¿Esto da picazón? No necesariamente, si hay picazón, ya no estamos hablando de una dermatitis irritativa, sino de una dermatitis alérgica. Alérgica, perfecto. Doctor, quería hacerle una pregunta, ¿y el agua caliente se seca la piel en el agua caliente? Ah, buena pregunta, señora Violeta, qué bien, porque es verdad, hemos leído, por ejemplo, que el que tiene costumbre de ducharse con agua súper caliente a la larga, va secando la piel, ¿es así? No es tanto así, yo diría que hay una paradoja, estar mucho tiempo en el agua seca tu piel. La idea es echar una crema, una sustancia que mantenga esa agua ahí en la piel y no se pierda. Es agua adentro, el clima en una piel seca hace estragos al final, y al final incluso pasa esto, que se parte con mucha facilidad. Esto ocurre, por ejemplo, en los codos, en los talones, en los pies, se ve muchas veces que hay fisuraciones, inclusive sangrados por el secamiento de la piel. Perfecto. Señora, ¿cuál es la otra zona que nos dijo que tenía más problemas, por favor? Las manos, doctor. Las manos. Acá tiene mucho que ver también la actividad que haga la persona, ¿no es cierto? O sea, siempre, hasta para lavar un tenedor, una cucharita, para lavar una media, lo que sea, todo es con guantes. Jamás se agarra detergente de ningún tipo, ni lavaplatos sin guantes. Estoy de acuerdo contigo, porque además eso estamos viendo muchísimo, reacciones alérgicas a los detergentes. Que por querer sacar más, la suciedad, terminan sacándonos hasta la grasita natural que protege la piel. Exactamente. Acá tenemos cómo se abre un poco la piel, cómo se desescama, cómo se... los surcos se hacen mucho más manifiestos. Se agrieta, ¿no? Una piel totalmente reseca, ¿no? Piel reseca, piel que no tiene elasticidad, piel que se llega inclusive a fisurar, como te digo, y en ciertas áreas de flexión. Si está muy reseco, puede inclusive abrirse, puede sangrar. Incluso, bueno, yo tengo ese problema, ¿sabes? que por los guantes de cirugía, ¿no es cierto? Claro. El talco reseca la piel y es tremendamente importante, por eso la mayoría tiene ahí también su hidratación para después del uso de los guantes. Hay cremas hidratantes, cobertoras, que son como una capa. Ajá. Tienen vaselinas, aceites. Perfecto. Otra zona típica es las rodillas. Esa zona la mayoría de las personas tiene. Acá se ve claramente cómo existe un cambio, ¿no? El mismo producto y usarlo regularmente, ¿no? Perfecto. Vamos a ver algunos productos que nos tenemos acá. Unos productos importantísimos que pueden ayudar mucho a mejorar la humectación de la piel. Hay algo que me ha quedado clarísimo. La piel tiene agüita y lo que tenemos que evitar es que esa agua se pierda. Entonces, al poner estas cosas no estamos poniendo agua, estamos poniendo cosas para que no se sigan resecando la piel. Poniendo, este tipo de cremas, en el sentido que uno pone encima, esto tapona la piel y forma una película que hace que la piel retenga el líquido. Eso es importante. Ahora, estos son humectantes, digamos, clásicos, porque ahora ha avanzado mucho la industria de la cosmética y ya no traen este tipo de pastas blancas que forman este tipo, porque esto es medio molestoso en muchas personas. Claro, incluso para agarrar un timón no se puede uno, por ejemplo, poner... Lo que se puede usar en la cara, pues te queda la cara brillosa, no es muy cosmético, ¿no? Entonces, ahora existen unos sueros, vienen como un suerito, una agüita, un micelar que uno se aplica y se absorba completamente como si fuera una esponja. Perfecto. Y funciona muy bien, ¿no? Nosotros tenemos también, hay una imagen de estas mascarillas especiales que hacen que se retenga la humedad de la cara. Hay tratamientos también en consultorios, hay sed de tratamientos de humectación, con antioxidantes, con vitaminas, se utilizan este tipo de mascarillas, que son como mascarillas de colágeno, que tienen vitaminas, tienen oligoelementos, tienen zinc, tienen magnesio, y esto, pues, forma como un refresh importante del cutis, ¿no? ¡Qué maravilla! Señora Violeta, ha sido un gusto tenerla en el programa, pero tenemos una sorpresa para usted también. Ay, doctor, muchas gracias. He aprendido mucho y lo voy a aplicar. Acá tenemos, el doctor Carlos Echevarría le tiene un regalo. Adelante, por favor. Justamente, para que conozca de qué se tratan esos tratamientos, la vamos a invitar a mi centro de Sinceras para que vaya y le hagan un tratamiento de humedicación, con su mascarilla, su masaje. Estoy contenta. Sí, estoy muy emocionado, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señora Violeta. Desde acá le mandamos un caluroso saludo para usted y todas las señoras que nos acompañan todos los días por la tardecita en sus casas. Mil gracias y más gracias a Carolina que hizo posible este contacto. ¡Muchas gracias! Amigos, muchísimas gracias. Nosotros seguimos con más aquí en Doctor TV.